Un segundo No, no te puedo Jugar con un solo casco es tan incómodo porque... Joder, ¿veis? Pacho, no me jodas, te quiero a tope Si, además estoy tomando Red Bull y bocaditos de limón, así que estoy... Mira, mira, dice, sorry por el comunista de mi amigo Se van a destruir, las líneas de suministro deciden que... Eh, mira la bomba, eh, bomba Ah bueno, claro, es cierto que yo soy quien... Quien tiene corte ¿Por qué estamos tan separados? El otro está en B, sí Se ha metido en la casa Yo daba la vuelta por su base y plantaba nada, tal cual A lo random ¿Eso que suena esto play? ¿O qué es? ¿Qué? Un ruido que se escucha desde... Que me lo ha formado Desde tu micro Vale, a ver Eh, cuida, cuida, vete, 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 vete Está ahí, está ahí Plantalo, la... Eh, eh, pues nada Joder A lo mejor ya va, eh Vete, vete, vete ya, vete ya Seguro que será por aquí, si es Bueno, voy a control a otro lado Ay Don't worry, don't worry ¿Todos vamos a dos barras, tú? Que asco Si, yo voy a tocar Eh, acompáñame B, porfa, porfa B PUS, PUS, B, sí, exacto, PUS Destruye su línea de suministro Porque, eh, eh, ellos han ganado Porque han venido juntos y han traído la baja No, no, nosotros nada No, no, nosotros nada A ver si Vale, aquí nada me parece, eh Vale Puseamos Puseamos Estoy mirando aquí medio, pues sí Vente Estamos muy quietos y eso Vente Con, eh, con la hitra Está, estábamos ahí Eh, eh, aléjate de ese Porque te, te la va a liar con la hitra Joder 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 Entrando los dos Explosivo colocado Carga Joder, salta ¿Tienes 10 balas? No, 23 Ah, eso se me ha bugueo, vale Cp Yo, yo me la jugaba ya, eh, porque Uy, esta rondando es culpa mía Esta rondando es culpa mía Con las manos más sudadas El Red Bull esta muy buena, tío Pujamos B, ¿vale? Vale Pujamos B, ¿vale? Sí, sí, pero... Pero tira P y todo Al 22 ahora Dale Nada, nada ¿Cómo cojones ha puesto tan rápido? A ver, tres portadas habrá tenido Suelen ir juntos, ¿eh? Así que puede que estén P Tiene cortadas Puedes aprovechar eso Ha saltado Ahora tiene ventaja por ti ¡Que perro! No me lo esperaba para nada, tío Ahora lo transportaba Chapo Ay Joder Ahora estoy jugando como a la mierda, tío Que asco Pujamos Pujamos casa Yo en medio, ¿eh? Te acompaño y miro Para algún lado Destruyen su línea de suministro Ha tirado a piña a mí, creo Mira B Apoyo, apoyo, apoyo Sí, doy vuelta, doy vuelta El tuyo, una bala Te va o no? Eh no, no Muerte, muerte, muerte Muerte Bien, bien, bien Te da una balita, ¿no? Sí Mira, mira Esa cometita Vámonos En la cabeza Espera Vamos una Va Le meto yo medio Va, esto dir que va Planto de una Va Destruyen armamento enemigo Para eliminar su línea de suministro Sigo en movimiento Dime si peña nada, eh Vale, vale En medio hay uno Hostia, map No he dejado nada, eh Estaba en barriles de medio Estaba ahí, ahí Solo queda usted No nos falle Lle Tiene un ataque muy rápido Si Tiene un ataque muy rápido Que no, que por ay ¡Mierda! ¡Qué perdió! ¡Esto no va a venir mierda! ¡Oh! ¡Uff! ¡No sabes! ¡Hola! Ya me había ido, ¿no? ¿Te has explotado, no? Sí, sí, pero... No parecía que desde mi cámara que ya me había ido, o algo. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Desde mi cámara que ya me había ido, o algo! Ahora ha parecido que te ha dado una bala. Buscar y destruir. Las líneas de suministro deciden guerras. ¿Pusamos B? ¡Destruyen su línea de suministro! Como que me estoy por medio. Y subo por escalera. Han tirado por medio. ¿Muerto uno? El otro dos... Seguro uno. Me estás viendo a... Ah, está a la vuelta, ¿en serio? Está arriba, eh. Igual te sale por la terraza. No, creo que yo agacho también. Creo que no hay que ya. ¡Explosivo colocado! ¡Kolo! ¡Hee! ¡Bien! ¡Pelicano! ¡Mijo degenio! ¡CsY ирьmh! de mierda muestre la pistola el arma de españa la brisa chelín y este es el mundo no me merece destruyen armamento enemigo para eliminar su línea de suministro es el explosivo sí por maria Es usted nuestro último hombre, Luchy hasta el final Seguro que viene por aquí Joder, mal día Sería que haber quedado, tío Sería que iba a venir por ahí No, no, no Justo para donde voy Joder, no puedo perder ni una más Me pongo R R No tengo R para larga, tío Sin querer me he puesto franco, tío La hitra Está encima de su casa Esa arma es En cuanto caiga, muévete rápido Sabes dónde estás Vale, vale Ve, ve, ve Oye Es mentira, ¿verdad? He fallado ¿Qué jodido, tío? No sé Explosivo colocado Por la vuelta que voy a dar Tío, no me he puesto montón Buena Va a ser un poco random Ese tío Yendo ahí con larga Con larga A hacerte cara a cara No sé Lo he visto muy bien Sí, no sé Lo ha hecho mal, ¿no? Sí, sí No sé Tenía el Aydra Que eso, mata de lejos Como vamos Buscar y destruir Las líneas de suministro Que vienen en guerra Vale, me he puesto Una bar No me gusta Pero es más o menos El vídeo Sí, es bien Vamos, ve Tú puedes ser así Y yo hago gafis Vale Tanto, eh Veo espalda, ¿vale? ¡Ay, ay! Muerto No me gusta nada Esta clase Porque Porque no tengo El combina Esa es No sé Voy en medio, eh Así que Una aquí Rápido El chaval Uff No sé Aquí ponerse franco Igual es buena idea, eh Porque el chaval Se lo va a hacer Me la juego con barra Vale B o A Muerto uno Bomba A Una bala Una bala Se va a pagar Se va a poner 0 El bomba No, aquí Una bala Una bala Buenísima Que también ha tenido Para no verlo, eh Porque, mira, mira Bueno, a ver si Bueno, he pasado por ahí Y no lo había visto Es que ¡En nacho, hostia! ¿Atacan ellos? Me pongo franco, eh Te lo juro Me pongo franco ¿O no? No, no, no No, no, no No, no, no Hacemos la misma O B Vale Destruye su línea de suministro Yo voy medio Y yo sigo confiando Que pueda venir alguien subnormal A ver, mira, Chris Vamos Vale Falta el caprón de la hitra Vale, mira, mira, que te da una Le da una marita De dentro, eh No, no, no Vale, vale Estoy haciendo ruido Es que no hay con un zan ¿No está? No he juntado, no he juntado Bomba patio He muerto Vamos Hemos ganado ya, ¿no? Sí, es mejor de uno ¡Vamos! ¡Bien hecho! Se maten en retirada Primera victoria ¿Cuánto...? ¿Cómo que primera victoria? Sí, sí ¿Cómo que primera victoria? Que sí, tío ¿Ves?